...con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Los estudios han marcado un elemento diferenciador. Hemos buscado siempre la excelencia y la obtención del sello de calidad internacional para nuestro título de grado en el últimos cuatro años. Gracias a los profesores Israel Quintanilla, Josia Monreal y José Carlos Martínez Diario por vuestra dedicación y confianza durante todo este tiempo. Gracias también a los que me acompañan en este nuevo periodo. Con las nuevas metodologías docentes, es firme. Nuestra escuela ha estado muy implicada en la puesta en marcha de acciones como ausencia inversa y las competencias transversales. ...sociales y una cambiante demanda de cualificaciones. Así como para adaptarse a los nuevos lenguajes y soportes formativos. En segundo lugar... Es la continuación de un proyecto. Durante estos cuatro años hemos trabajado en muchos frentes y de forma muy intensa. El trabajo, hemos obtenido unos resultados estupendos, había que continuarlo. Una de las cosas en las que más interés hemos puesto ha sido la búsqueda de la excelencia. Y los esfuerzos se han visto recompensados con la obtención del sello internacional de calidad para los estudios del grado en Ingeniería Geomática y Topografía. Para los próximos cuatro años sería tremendamente interesante el obtener también sello de calidad para los estudios del máster. Yo personalmente estoy tremendamente agradecida con el equipo que me ha acompañado durante estos cuatro años. Continúan dos de las personas que me acompañaban, las profesoras Maru Porres y Eloy Nakol, y se incorporan tres personas nuevas, el profesor Juan Bisánchez, Ángel Marqués y Jesús Palomar.